Hola soy Mr. Miyapi, y hoy les hablaré algunas curiosidades de la banda japonesa, Gesu no Kiwani Otome, bueno porque se llama así. Gesu no Kiwani Otome estaba escrito en un bolso que traía Chanmami, durante un ensayo, a los chicos les pareció muy gracioso ocuparlo como nombre para la banda, sobre todo porque llamaría la atención y molestaría a la gente, ya que significa algo como a la altura de una chica grosera, la banda la formó en Onkawatani, vocalista de Indigo Laen, el cual en esta banda tiene un rol de voz principal y guitarrista, en la batería está la sensual Ona y Coca, ex miembro de la banda Microcosm, en teclado está Chanmami, ex miembro de Crimson, y por último, en el bajo, está mi gordo favorito, Kijit Sukaj, miembro de la Tarai en paralelo, la canción Watashi Iga y Watashi Hanai no en español solo Yo Puedo Ser Yo, fue usada para la campaña de Coca-Cola de las hueas de botellas con el nombre de las personas, la canción Rikiteki Nabe So Watashi Nishite fue usada para una telenovela, el título de la canción parece verga de negro de tan grande, otra curiosidad, es que esta banda es muy odiada en Japón, muchas canciones tienen una cantidad absurda de dislike, ya que Nonk, el vocalista, es un concha de su madre que siempre tiene escándalos amorosos, desde infidelidades, hasta salir a beber con menores de edad, pero que lindo, y con esto terminamos este min video de curiosidades bien vergas, los links de las bandas que han estado al estar cada miembro estarán en la descripción, bye bye.